Empresa estatal en Mi Teleférico firmó un convenio para prevenir la violencia en adolescentes. La mañana de este jueves, el gerente de la empresa Mi Teleférico, César Docuayler, y la representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Ana Angarita, sellaron un compromiso con el objetivo de trabajar en acciones de sensibilización para prevenir la violencia en la adolescencia. Vamos a trabajar para reducir la violencia en el enamoramiento y también para reducir el embarazo adolescente. Creemos que son dos temas que pueden apoyar y promocionar una mejor sociedad en nuestro país. Los resultados que se obtengan del trabajo que estamos realizando acá en la Ciudad de La Paz como experimentos, con investigación social, con desarrollo de algunas actividades, se los va a aplicar en otras ciudades, es decir, lo que se va a plantear el día en Mi Teleférico a través de esta alianza se van a convertir como proyectos pilotos que después van a ser ejecutados también en otras ciudades. Con el objetivo de reducir la violencia en las relaciones de pareja y el proceso de enamoramiento, la línea naranja habilitará espacios para que los jóvenes puedan conversar libremente sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Bueno, tenemos ahora a Pando, como uno de los departamentos que registra el mayor número de embarazos, seguido por Tarija y el Beni. Por ejemplo, en Pando hemos lanzado este año el plan, la ley declaratoria del año departamental de prevención de embarazos en adolescentes y estamos finalizando con la vicegobernación un plan departamental de prevención de embarazos en adolescentes y creemos que este plan puede servir de modelo piloto para otros departamentos y créanme que el trabajo que se está haciendo desde La Paz y El Alto a través de Mi Teleférico va a contribuir.